¿Alguno de los temas? ¿Faltaba algún otro tema, Mariela? Estamos claros, pero antes está Kimberly aquí. Sí, vamos con Kimberly. Lo que Kimberly tiene importantes avances en el mundo del fútbol, o de otros deportes, o solo fútbol. No, también, otros deportes también, claro que sí, así es. Muchas gracias, compañeros. Deje de meterle la cizaña a la pobre cipota, que ella trae un resumen completo. Ahí usted va a ver béisbol, básquetbol, damero. ¿Y cuál es la cizaña? ¿Y por qué usted le dice que solo trae ese deporte de fútbol? No, a mí, honestamente, solo me interesa el fútbol. Si alguien más quiere... No, mire, hay muchas disciplinas que también son interesantes, está igualando... A mí en este momento solo me interesa el fútbol. ¿Pero por qué equipo específicamente le interesa saber? Olimpia, Motagua, porque mis hijos son Motagua, Barça. Solo quedan dos fechas, ¿verdad, Kimberly? Solo dos fechas, así es. Dos fechas, todavía no se sabe si va a ser el Vida, si va a ser la UPN, el descendido, creo que está a dos puntos. Así es, está a dos puntitos nada más. Hoy hay jornada, ¿verdad? Y así es. Y el domingo cierran. Así es. Rápido. No, la voz el resumen mejor. Dejala que hable, Ale. Está a dos puntos. Ale, deja a que hable, Kimberly. Sí, está a dos puntitos, así exactamente, los lobos de la UPN, ante el Vida que los dos la tienen muy difícil. Si usted, lo que pasa es que a usted se le queda callada a Dariena, pero usted debe responderle y decirle... No, hombre. Con el respeto, le decía a Dariena, por supuesto que yo hablo de todas las disciplinas, de ser tan tizañosa que la URRA, la cipota sabe cómo va a meter su segmento de deporte, no le diga a usted de qué disciplina. Kimberly, compañera, ya la presenté, no le sea la corriente, porque él no la va a dejar hablar. Adelante, Kimberly. Está bien, pero bueno, así es como... Defiéndase, Kimberly, defienda su derecho. Usted es buena profesional. No, claro, yo sé que... No lo dijo en mala manera. Con la clase que tiene, no se vaya a volver usted una rabalera respondiendo como loco ofendida. Que su deporte y siga como hasta hoy. No se vaya a arruinar. Solo fútbol, solo fútbol. Gracias, gracias. No, pero ahí le traemos información de Enduro, si a usted le gustan los deportes extremos, y por supuesto también hablarle de la jornada de la Liga Nacional, especialmente que en Motagua está poniendo al 2x1 la boletería de sol para todos los que quieran asistir a ese partido. Y les contamos que el BIDA, así como lo mencionó Alex, que está en esa zona de descenso, sigue en problemas. ¿Por qué? En este día se anunció que perdió una demanda ante uno de los defensores del club, en este caso, Eber Alvarado, y le va a tener que pagar cerca del millón de lempiras. Todo esto y más en la información deportiva a continuación. Y se viene otro problema para el BIDA.